Hola amigos, bienvenidos a otro Read Aloud. Hoy voy a leer un libro que se llama La Araña Muy Ocupada por Eric Carle. Ok amigos, vamos a comenzar. Un día muy temprano el viento sopló una araña a través del campo. Un hilo delgado y sedoso era dejado por su cuerpo. La araña llegó a un poste de la valla cerca al patio de una finca. Y comenzó a tejer una telaraña con su hilo sedoso. ¡Yiii! ¡Yiii! relinchó el caballo. ¿Quieres dar un paseo? La araña no contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su telaraña. ¡Ve! ¡Ve! Való la oveja. ¿Quieres correr por el prado? La araña no contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su telaraña. ¡Ve! 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 La araña no contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su telaraña. Va, va, való la cabra ¿Quieres saltar por las rocas? La araña no contestó Estaba muy ocupada tejiendo su telaraña ¡Oy, oy! gruñó el cerdo ¿Quieres jugar en el lodo? La araña no contestó Estaba muy ocupada tejiendo su telaraña ¡Guau, guau! ladró el perro ¿Quieres perseguir un gato? La araña no contestó Estaba muy ocupada tejiendo su telaraña ¡Miau, miau! ¿Quieres tomar una siesta? La araña no contestó Estaba muy ocupada tejiendo su telaraña ¡Guau, guau! gruñó el pato ¿Quieres ir a nadar? La araña no contestó Al fin había terminado su telaraña ¡Quí, quí, quí, quí! Cacareó el gallo ¿Quieres atrapar una mosca fastidiosa? Y la araña atrapó la mosca en su telaraña ¡Así de fácil! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! Ululó la lechuza ¿Quién construyó esta preciosa telaraña? La araña no contestó Se había quedado dormida Había sido un día muy, muy ocupado Como miramos, amigos La araña no se mira aquí Ella se quedó dormida Ok, amigos Espero que les haya gustado El libro de la araña muy ocupada Por Eric Carle Ok, para la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!